La oración de David, después de su caída, ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. Su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que le amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Él aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado. Este era el lenguaje de su alma. No me eches de tu presencia y no me quites tu santo espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y el espíritu de tu gracia me sustente. Líbrame del delito de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación. Cante mi lengua tu justicia. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cuyo pecado ha sido cubierto. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no atribuye la iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Apiádate de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la muchedumbre de tus piedades, borra mis transgresiones. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Purifícame con hisopo y si eres limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén.